No te animas, no? No, no, no Por si Por si, la toma de nuevo ¿Quieres un caramel o guita? No, no, no ¿Quieres un caramelito? No, ya fue ¿Ce de leche? ¿Ce dulce? ¿Ce de leche? Le dice a Luquita le gustan mucho los caramelos A ver, la cambiamos No, así es la figura de mi Yo creo que era un... y así ¿Quién es esto? No, no se dientes Si, lo que si Si, lo que se dice Yo creo que es un color Eso, así No, no, ni si Continuamos allí